Ya llegamos a las grutas de Telastoco-Talantongo Aquí tenemos nuestras entraditas, 140 pesos mexicanos y 20 por estacionamiento de carros, o sea serían 300 Coches, si ya se iban a hablar mexicanitas ya meten los coches Carro dice, carro dice acá Así que la primera visita va a ser a la cueva, a la gruta A la gruta, vamos a ser hijos de gruta y luego vamos a ir a las visitas Con la ponte conductora estamos al otro lado ¿Qué tal ponte conductora la experiencia? ¿Sabes qué siento? Como de repente en la de Telma y Luis Cuando se ve así el barranco, que si acelerara Te vuelves Ahí está el barranco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, lejanos ahí. 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 esta es la gruta nosotros vamos allá abajo ¡conceta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! Vean ahí arriba Cae el agua, hace el mar Yo lo primero con las botas ¡Suscríbete! 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 Cuento un poco respirar pero... Sí ¡Sí! Miren para afuera, miren para afuera 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 Miren para afuera